rambutita os señora es amiga os estoy sin ganas de hacer este vídeo pero lo voy a hacer yo creo que ya tenemos para ocupar todo no creo eh ahí está la ermita AK-47 Serpent Queen continuamos y tenemos a Charlie y lo hicimos todo de una ahí está vale, perfecto, todo ocupado, 100% ocupado sin hacer los desafíos, bueno en este caso las tareas diarias pero simplemente jugando, así que nada ya está todo desbloqueado, todo el camino hecho directamente nos vemos en próximas misiones, eventos o como se diga